Hola, buenas tardes, soy Jesús Jiménez, director de CNCI, plantillas Caco Salco. Me es grato dirigirme a ustedes y ofrecerles mis servicios, los cuales son Prepa CNCI. Soy un bachillerato general. Prepa CNCI tiene la peculiaridad de que dicen dos años, dos horas diarias, lunes a abril, los horarios, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, por la tarde de 7 a 9 de la noche, los sabatinos de 8 de la mañana, 14 horas. Va dirigido principalmente este bachillerato a gente que labora. Nos adecuamos, si se precatan, a horarios muy cortos, que los que les permiten compartir con su trabajo y su escuela. El siguiente servicio que tengo es Prepa Plus, el cual este se hace en año y medio, 4 horas diarias, ¿en qué horarios? Lunes a viernes, de 7 a 1 de la tarde, de 5 a 9 de la noche. Este servicio va dirigido principalmente a jovencitos que desean insertarse lo más rápido posible a un mercado laboral. Y con ello alcanzar su estabilidad dentro de esa empresa, obviamente, ofreciendo buenos resultados, que es lo que una empresa demanda. Los reconocimientos que CNCI ofrece son el certificado de bachillerato, el cual tiene validez en cualquier universidad del país, diploma de desarrollo empresarial, diploma de web marketing, diploma de la especialidad, cada uno en sus diferentes áreas. ¿Qué áreas yo ofrezco en Prepa Plus? Diseño gráfico y administración turística. ¿Cuál es el perfil que tiene cada uno de estos egresados en esta área? Es que le permite insertarse a un departamento de diseño gráfico, por la importancia de sus cursos que toma, o insertarse en un hotel de 5 estrellas, por la formación que él tiene, y le permite incorporarse y estabilizarse, y como le decía en un principio, dar esos resultados que estas empresas demandan. También tengo universidad virtual, esta se hace en 3 años, ya sale titulado, algo muy importante, los horarios, tú los haces, ¿por qué tú los haces? Porque los adecuamos a tus necesidades, como es completamente en línea, a cada una de las materias le dedicas una hora y media. Esto puede serlo desde la comodidad de tu casa, a tu oficina o a nuestras instalaciones, las cuales te brindamos todo el tiempo. ¿Qué carreras ofrecemos? Tenemos administración, informática administrativa, mercadotecnia, derecho y derecho con un enfoque económico. El perfil y la, que el que tiene cada uno de esos egresados, les ha...